Ratón de Biblioteca, con textos de Luciana de Luca e ilustraciones de Cintia Alonso, editado por Periplo. Puede ser la historia, la narración de un escritor, de una escritora, puede tener rastros autobiográficos, pero es la historia de cualquier lector, de cualquier lectora que se encuentra en su temprana infancia con el mundo de los libros. Esta historia empieza en puntas de pie, en susurros, subiendo la escalera. Arriba duermen mamá y papá, yo no. La siesta es para escabullirse y explorar. A esta hora soy la dueña de la casa que, con una reverencia, me abre sus rincones. Arriba duermen mamá y papá. 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 Arriba duermen mamá y papá.